Donde va toda la gente En el baile de Quibó Pero ahí yo no me baño Porque dicen que tú y yo De repente De repente Yo me voy a San Vicente De repente De repente Yo me voy a San Vicente Rico Yo me voy a San Vicente Yo me voy a San Vicente Y yo me voy a San Vicente Yo me voy a San Vicente Donde va toda la gente Ya me voy a San Vicente De repente, de repente, yo me voy a salir. De repente, yo me voy a salir. ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!